¡Adelante Rubén! ¡Empezamos a webinar! Antes de nada, deciros que es la primera... He dado muchas clases durante mi vida como fotógrafo, pero es la primera vez que hago un webinar de este tipo, así que disculpadme por adelantado si me atrabanco hablando o no me sé expresar con claridad. Vosotros podéis preguntar cualquier cosita, ¿vale? Para los que no me conozcáis, yo soy Rubén Suárez, soy fotógrafo, llevo más de 12 años en el mundo de la moda y bueno, una gran parte de mi trabajo, además de hacer campañas publicitarias, aparte también hago fashion films y vídeo, pues es dedicarme un poco a la confección de los books, de las modelos, sobre todo de las modelos new faces, que están empezando en el mundillo de la moda, ¿no? En este aspecto, pues tengo mucho que decir porque me encuentro situaciones muy a menudo de chicas que llegan sin ningún tipo de experiencia, que es la primera vez y la primera experiencia que tienen delante de una cámara. Por lo tanto, yo tengo que ejercer un poco, aparte de fotógrafo, pues un poco de psicólogo y también un poquito como de profesor, ¿no? Para dar unos tips y para ir dirigiendo un poquito la modelo. Entonces, este workshop webinar va a hablar un poquito de esto, ¿no? De intentar transmitiros a vosotras lo que consiste, o sea, todo lo que engloba un shooting, todo el equipo que hay trabajando en un shooting y todo esto. Vamos a empezar un poco por una pequeña charla introductoria sobre conceptos y actitudes a la hora de desarrollar un trabajo en estudio y producción. El tema de la actitud es lo más importante, ¿no? O sea, esto ya supongo que María y la gente de mía pues os habrá comentado un poco y os habrá formado, ¿no? En este aspecto. Pero sobre todo es muy, muy importante la actitud en el trabajo, ¿no? Venís a trabajar con un equipo que es profesional, que se dedica a esto, por lo tanto hay que venir con buena actitud, dejar un poquito los problemas de lado, ¿no? Porque hay mucha gente que se trae los problemas de uy, que me ha dejado el novio, uy, que he dormido muy mal, uy, que no me voy de vacaciones porque me han cancelado el vuelo y eso pues hace pues como que la gente pues venga de mal humor o pensar de que esto es un trabajo es como si se estuvieran contratando un día en una empresa completamente nueva porque eso la actitud tiene que ser inmejorable, tiene que ser perfecta, ¿vale? Vale, en el tema de maquillaje y en el tema de... Voy a mezclar un poco un tema con otro, ¿no? Tengo aquí apuntado, que esto ya os lo han explicado mía, ¿no? El tema de cómo venir maquillada y vestida a un trabajo fotográfico que es completamente distinto el ir a un casting o el ir a un trabajo, ¿no? Para ir a un casting ya os han comentado, ¿no? De que un maquillaje un poquito suave, natural y el vestuario pues bueno, algo muy básico, ¿no? Que el cliente vea pues a la persona que está viendo en su book y que sobre todo la reconozca por las polas y que realmente se le vea a una persona natural y que no venga pues eso, olvidaros de eyeliners, de excesos de maquillaje, de labios rojos y todo eso porque eso no funciona en casting. Esto ya lo sabéis que os lo ha explicado María y los han explicado Marisol y supongo que todo el mundo. El tema de vestido lo mismo más o menos. Esto es para venir a un casting, para venir a un shooting. Es muy importante que vengáis y ahora voy a mezclar un tema con otro. Es muy importante que vengáis cara lavada y que vengáis con el pelo limpio y a nivel de vestuario pues que vengáis sobre todo intentar traer prendas que no dejen mucha marca en el cuerpo, ¿vale? Intentar pues evitar cosas súper mega ajustadas porque bueno, sí que hay un periodo de maquillaje y un proceso de maquillaje que mientras se maquillan esas marcas desaparecen pero intentar por todos los medios dentro de lo posible pues no venir muy, muy, muy a pretujar. Es muy importante que vengáis con predisposición para trabajar y para que se os haga lo que sea, ¿no? Pensad que muchas veces haréis un shooting que sea a lo mejor un e-commerce que sea para una página web que sea algo súper mega sencillo pero a lo mejor un día tenéis que hacer una editorial donde os ponen una lechuga en la cabeza y os ponen una editorial completamente distinta donde a lo mejor hay una paracional y que digáis, hostia, esto me lo van a poner pero es así, la vida del modelo es así por lo tanto tenéis que tener predisposición y mente abierta, ¿no? Mente abierta a la hora de decir de que un día me voy a encontrar una cosa otro día me voy a encontrar otra. Vale, pues el equipo de profesionales normalmente nos vamos a encontrar con una o con varios maquilladores una persona que se encarga del pelo que muchas veces también es la misma maquilladora que hace maquillaje y pelo un estilista un fotógrafo y seguramente nos encontremos también según el tipo de producción pues un asistente de fotografía, ¿no? Esa gente está trabajando para un cliente al igual que vosotros por lo tanto, en ese caso pensadlo de esta manera o sea, son vuestros compañeros por ese día por lo tanto hay que haber compañerismo entre todos hay que hacer piña, hay que hacer grupo y sobre todo hay que facilitar la cosa a todos, ¿no? O sea, la maquilladora pues intentará dejarte guapa la peluquera te intentará dejar el pelo bien la estilista te pondrá lo que más o lo que venda el cliente o lo que más te pueda estilizar y el fotógrafo te intentará sacar de la mejor manera posible pero por eso es muy importante el tema de la actitud, ¿no? El tema de tener conciencia en todo momento de que es un trabajo en equipo de que esto no hace maravillas y magia al fotógrafo no hace maravilla a la maquilladora es algo que tiene que ser en global Normalmente en un shooting depende del tipo de sesión si vamos a trabajar, por ejemplo para un e-commerce el e-commerce, por ejemplo yo os explico varias diferencias y varios tipos de shooting que os vais a encontrar está, por ejemplo, la editorial de moda que la editorial suelen ser pues una serie como una historia fotográfica que se acaba publicando antiguamente era mucho más en revistas ahora ya pues son en portales online eso es una editorial de moda después nos encontramos lo que son las campañas publicitarias o imagen le llaman campaña o imagen está la campaña el loopbook y el e-commerce hay clientes que hacen las tres cosas hay clientes que solo hacen una y otro normalmente lo que se hace es la campaña que es una historia son una pequeña colección una pequeña editorial que pueden ser pues de seis, de ocho fotos de diez, de doce donde realmente cuentan una historia para que te metan en contexto de lo que quieren mostrar en esa colección pues si quieren hacerlo como muy yo que sé pues muy de playa muy verano pues a lo mejor te llevan a una playa y te ponen unas barquitas y todo eso y ahí no importa tampoco que la ropa pues tenga una doblez o tenga cualquier cosa luego está el loopbook que el loopbook es normalmente hecho en estudio también se puede hacer en exterior que como dice es un lookbook es un libro de looks por lo tanto es como coger a lo mejor las mejores prendas que tengas en esa colección mezclarla para hacer unos looks que impacten al cliente y entonces fotografiarlos para que tengan un libro con esos books para que la gente lo pueda decir que bien combina esta falda con esta chaqueta me la voy a comprar las dos pues eso es un loopbook y luego está el e-commerce que el e-commerce es todo lo que veis cuando entráis en una página web a comprar online o sea por ejemplo en Zara veis camisetas os metéis en camiseta y veis la chica sonriendo para un lado la chica para el otro pero con la camiseta eso es foto de producto lo que antiguamente se hacía en un maniquí antiguamente se hacía completamente recto de perfil de frente que aún hay gente que lo hace un poco pasado de moda y eso es el e-commerce vale vale pues nada pues más o menos estos son cuando os contrata un cliente las cosas que os puede pedir o sea que podéis hacer a lo mejor una campaña a lo mejor un fashion film en vídeo a lo mejor es un loopbook a lo mejor es un e-commerce o a lo mejor son todas las cosas porque hay clientes que por ejemplo cogen la misma modelo para hacer todo qué busca un fotógrafo en una modelo vale esto es muy importante nosotros particularmente lo que buscamos es gente que nos facilite el trabajo esa forma de facilitar se canaliza en lo que he contado en una buena actitud y sobre todo en una buena predisposición buscamos gente que tengan un poquito de experiencia y si no la tienen que tengan mucha predisposición en aprender que estén como muy con ganas de aprender y que se dejen llevar un poco que se dejen aconsejar y asesorar muchas veces un shooting es cansado cuando se hacen por ejemplo loopbooks o e-commerce que son sesiones de un día entero en el estudio son muchos cambios de ropa suelen ser bastante complicados y bastante cansados a nivel mental porque llega un momento ya en que todos nos cansamos o sea tanto la modelo que lleva ya 100 cambios 80 cambios como el fotógrafo que lleva pues yo que sé 400 o 500 fotos en un fondo blanco exactamente igual entonces lo que más valoramos es la actitud y sobre todo el acting el acting es la facilidad que tú tengas en moverte y en aportar cosas diferentes en cada pose eso es el acting vale pues eso el tema del acting es muy importante el tema de la predisposición el tema de la vergüenza tenéis que perder la vergüenza o sea es muy complicado tener delante de la cámara una persona que tenga vergüenza porque que más se demuestran cuando una persona está nerviosa son los ojos la boca y los hombros y luego evidentemente el acting saber moverse un poco con el tema de los ojos pasa mucho que la gente se queda así como mirando así como con los ojos muy abiertos es como que se asustan como que están cuando me haces la foto ahí tenéis que tener la mirada un poquito relajada para mí para mí es muy importante siempre yo cuando doy workshops de fotografía a fotógrafos la primera palabra que siempre apunto en una pizarra al llegar sin decir nada es naturalidad lo que buscamos muchísimo los fotógrafos es la naturalidad cuando una persona está tensa y está nerviosa esa naturalidad va desapareciendo porque se va convirtiendo como en un robot como en alguien de madera que está completamente rígido hay que perder la rigidez pensad de que mientras más nerviosos estéis peor va a quedar la fotografía por lo tanto si estás delante de una foto ya podéis empezar a tranquilizaros un poco y a relajaros porque si no lo que va a salir en la foto va a ser lo que vosotros estáis reflejando es como un espejo por lo tanto vosotros tenéis siempre que intentar la máxima naturalidad posible os comentaba lo de los ojos muy abiertos imaginaros que os viene un poquito de viento lo de la boca hay muchas veces que la gente las modelos vienen y cuando son new faces no saben posar mucho se quedan como así con los ojos así y la boca así entonces es muy difícil esto un truco que se utiliza mucho es imaginar que estáis un poquito constipados y estáis respirando por la boca la boca siempre tiene que tener naturalidad cuando tú ves a una persona respirando por la boca simplemente con eso ya te está dando unos datos y te está dando unos inputs de naturalidad porque estás respirando si está como quieta así y encima le tienes que hacer como movimiento se está moviendo y está así es que como que pierde naturalidad esto también sobre todo recomiendo muchísimo veáis muchísimas revistas que veáis muchas revistas que ya no se compran mucho pero veáis muchísimo la naturalidad de las modelos esto es lo que os comento por ejemplo en este portrait si veis la boca tiene la boca como un poquito abierta vale sí que hay fotos de que sale con la boca cerrada esta por ejemplo también fijaros en la boca vale entonces es muy importante ver fotos del pasado porque todo se trabajaba de una manera mucho más minuciosa ahora con la era digital es muy pam 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 hacer fotos y venga tiro 500 y si sale una bien pues ya está bien pero antes era diferente y esa manera de trabajar está muy bien ver ese trabajo y darte cuenta de que tiene otro tipo de no sé de gestación de que se monta y se hace de otra manera es muy interesante otra cosa que se nota mucho cuando la gente está muy tensa es en los hombros ¿vale? mucha gente hace así se pone así ¿vale? y eso es súper 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 visible o sea pero una pasada incluso hay muchas veces que a la gente le dices ¿estás relajada? sí no, no, no no estás relajada respira relájate relájate y hacen así y hasta ellos mismos lo notan hasta ellos mismos dicen ostras pues sí que estaba tenso ¿no? el tema de los hombros es muy importante tenerlo también en cuenta ¿no? realmente todos sabéis hacer esos gestos ese acting esa naturalidad es cuestión mental es un poco psicológica ¿no? de uy estoy delante de una cámara uy estoy pagando porque me hagan un book uy no sé qué uy tengo mucha presión Dios mío a ver si salgo bien a ver si no le gusta mi agencia a ver si mi madre le gusta la foto para ponerla en un marco es demasiada presión que os aplicáis y llega un momento en que toda esa negatividad y esa tensión se refleja en los ojos en la boca en los hombros incluso en las manos ¿no? una cosa muy importante son las manos también tenéis que saber utilizar las manos hay gente que las manos las olvida es como de bueno las manos sí ¿qué hago? me la meto en el bolsillo yo por ejemplo soy un fotógrafo que soy amante de las manos o sea yo veo un retrato y veo un retrato con una chica así y está haciendo un gesto con las manos y está haciendo algo bonito y le da una delicadeza que le da como una expresividad diferente o sea es el conjunto de la cara y las manos yo cuando empiezo siempre un test shoot para las chicas que habéis hecho test conmigo que hay algunas aquí siempre que empiezo empiezo con retrato y empiezo con retrato porque intento que desde el principio se vaya relajando el cuerpo por zonas o sea primero trabajo la cara luego hago un planito más americano normalmente siempre siento a las chicas en la mesa para que puedan apoyar los codos para que puedan jugar con las manos para que puedan hacer así para que puedan hacer así y luego ya cuando pasamos de eso ya vamos a un look donde ya tenga que fotografiar cuerpo entero y ahí ya pues intento pues guiar un poquito con las piernas y tal simplemente cuando vayáis a hacer un shooting depende del tipo de trabajo por ejemplo si hacéis lo que os he comentado que es un e-commerce en fondo blanco normalmente se hacen en estudios cerrados en cicloramas que el ciclorama es ese fondo que cubre el suelo y la pared y hace una curvita en medio eso se llama ciclorama o te ponen un fondo de papel directamente para los que habéis trabajado en privado o algo lo hacen así y normalmente están iluminados con flashes yo normalmente cuando hago test shoots cuando hago test para agencia cuando hago books para modelos trabajo siempre con look natural porque forma parte de mi estilo de mis características pero por ejemplo muchas veces he tenido que hacer un e-commerce y he tenido que utilizar flashes entonces normalmente lo que os vais a encontrar lo tengo aquí detrás esto es un flash normalmente hay dos yo utilizo siempre uno porque utilizo uno muy grande y luego esto que veis aquí es una placa de colespan para rebotar la luz toda esta luz que viene para aquí rebota aquí por lo tanto si la modelo está aquí la luz llega para aquí hace un poco de sombra por aquí pero como está este reflector aquí rebota la luz y me mata la sombra entonces me ilumina por aquí pero la luz rebotada de aquí me incide y me limpia la sombra ¿vale? normalmente hay estudios que utilizan dos pequeñitos yo utilizo uno grande porque me gusta porque llega la luz de la cabeza a los pies es un se llama un octavos de metro y medio en estudio normalmente se dispara directamente conectada a la cámara como veis yo tengo aquí la cámara y viene conectada con un cable este cable viene directamente al portátil con un programa que se llama Capture One o puede ser Lightroom pero normalmente los estudios utilizan el Capture One y entonces cuando disparo la foto automáticamente se pasa aquí al ordenador y yo la puedo ver en perfecta y le puedo hacer algunos ajustes lo que sí que tenéis que venir es siempre con ropa interior que sea de color carne ¿vale? que sea neutra que sea de color carne no blanca ni negra porque bueno si venís negra matáis al fotógrafo y matáis al estilista y al cliente ropa interior de color carne y sobre todo intentad tener esa ropa interior que no tiene mucha goma para que no se marque mucho en la en la la carne y haga formas ¿vale? porque si os ponen un vestido ceñido y tenéis una braguita de estas que tiene mucha goma pues hace curvita ¿vale? lo que buscan ahora mismo es naturalidad o sea ya os digo si miráis editoriales de moda todo es naturalidad si miráis por ejemplo e-commerce cada vez son más naturales antes sí que eran como mucho más rígidos ahora lo que quieren es incluso de baila canta venga muévete no sé diviértete ríete ¿no? y el fotógrafo va haciendo fotos y lo que quieren son como fotos robadas entre comillas ¿no? que tengan como ese acting como muy muy fresco como muy muy jovial vale pues vamos a empezar la práctica ¿vale? ¿Tran? ¿Sí? ¿Has visto? ¿Te he acordado? Bueno vamos a probar voy a probar el plan bueno esto es lo que yo me refería al tema de las poses como muy forzadas o sea si os fijáis en este brazo realmente es innecesario que el brazo esté tan así o sea no no dice nada vale si os fijáis aquí aquí está un poquito más bajo pero antes lo tenían más activado todavía eso es aquí no te parece como que incluso te molesta la fuerza así vale pues intenta tener más la mano así y de más así y de más eso vale deja caer el otro brazo eso es nos lanza los hombros ponete un poquito de punta un poquito menos vale queda así abre la mano un poquito más estira para abajo o sea estira estira la estira para abajo eso saca un poquito de fondo relajado normal normal ahí te veo vale vale si veis una comparación de una y la otra ya podéis ver que aunque aún falta un poquito de naturalidad en esta la diferencia para mí es mucho más estilizada el tema de la pierna con el pie de puntillo un poquito hace que la pierna esté estilizada las dos rectas quedan como un poco raras esta mano fijaros en esta mano las manos intentad que no se queden pegadas tampoco así al cuerpo de una manera rara sino que queden un poquito más relajadas como está aquí y el brazo aquí la verdad es que queda muy raro poner un brazo aquí casi a la altura del sobaco y plegarlo más o menos la expresión de la cara es igual pero yo incluso aquí la noto incluso más relajada lo que es la mirada y la expresión facial también incluso exacto vamos a ver otra vale en esta por ejemplo cuando la he visto cuando la he fotografiado he dicho interesante para decirselo a ellos me gusta mucho el gesto este de tocar de jugar con las manos pero queda un poco raro que apriete un dedo solo o sea que apriete un dedo lo veo como muy así ¿sabes? jugar con las manos pero intentar por ejemplo como que os estéis quitando una pielecita una cutícula o que os estéis quitando un poquito de la pintura de una uña ¿vale? queda mucho más guay que esto voy a hacer una foto y la veis ¿vale? aquí la expresión es como un poco de miedo ¿vale? pero las manos ya me gustan más que estas y en la expresión corporal también me gusta un poquito más si ponemos esta por ejemplo comparada con esta yo la veo mucho más natural aparte que ella el pelo así también le queda muy guay el pelo echado para el lado bueno a mí personalmente el pelo para el lado me gusta mucho pero sobre todo el gesto de la mano que aquí lo estaba haciendo muy débil porque lo podría hacer un poquito más incluso más más y jugar un poquito con los dedos o algo así como muy delicado ¿sabes? como un baile pero ya no es esto que queda demasiado tosco y sobre todo aunque sea un plano americano ¿sabéis? esto más o menos es retrato plano americano es esto lo que estáis viendo cortado más o menos a la altura de la rodilla y plano general que es cuerpo entero ¿vale? por ejemplo en esta no me acaba de gustar la cara pero simplemente el gesto de la pierna que hace cuando haces plano americano queda como que marque esa figura por aquí que queda bien vale pues venga vamos a probar otra vez vamos a intentar mejorar esta vamos a hacer una más y vamos a intentar mejorarla vamos a ver la comparación o sea como poco a poco dando pequeños tips a lo mejor muévete así vamos a intentar relajar esto vamos a jugar con las manos ya cambiamos un poco la expresividad ¿no? aquí vemos pues como que tiene esa vergüenza ¿no? de hola voy a hacerme fotos aquí ya se está metiendo un poquito más en el papel aquí ya se está creyendo un poco más modelo aquí ya ha dicho incluso yo te diría de que si esta cara la pones pero en los ojos haces un poquito lo del viento eso es mira vente para aquí pon esos ojos mira, mira ahí, ahí eso es vamos a probar de hacer una con los ojos ¿vale? los ojos dale mira vale 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 exagerado exagerado bueno mucho mejor ¿no? vale hay una cosa que esto también lo tenéis que tener muy en cuenta o sea cuando estéis delante de una cámara y a lo mejor os digan abre la boca cierra los ojos intenta el truco del viento intenta cerrar más los ojos yo creo que ella le estaba diciendo cierra más los ojos y ya estaba pensando ¿qué dices? pero más es que estaba pensando eso es que estaba pensando eso ¿ves? me da la razón y eso es simplemente por el hecho de que nosotros pensamos que estamos exagerando mucho el gesto pero luego cuando te ves en foto te das cuenta de que no lo has exagerado demasiado eso nos pasa a todo el mundo ¿eh? o sea eso es como por ejemplo si te dicen venga te voy a hacer una foto ríete mucho y luego te ves la foto y dices joder pues vaya risa más cutre ¿no? o sea yo qué sé o sea yo pensaba que me estaba partiendo de risa ¿no? entonces siempre intentar tirar para arriba en vez de para abajo intentar exagerar el gesto ¿vale? de todos modos a mí esta cara ya me flipa o sea esta cara ya o sea si vemos la primera y esta ya la comparación es muy muy grande venga a ver el gesto que te queda tírate un poquito el destino para abajo que se cae un chapu vale ahí perfecto bueno el uso de los bolsillos es muy importante y está muy bien que usemos los bolsillos sobre todo pues eso pues para dar un poquito de acting pero hay que tener cuidado porque la altura de los bolsillos nos puede jugar una mala pasada como es este caso ¿no? aquí yo lo que te recomiendo es que dobles el codo para que la mano quede recta o sea para que quede eso sube o sea que quede un poquito así que la muñeca no se doble tanto así ¿vale? porque si no queda un poco como de me estoy sacando el dinero de los bolsillos ¿vale? entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta ¿ves? aquí lo mismo vamos a mirar la cara vale está muy bien y tener sobre todo la gente que los modelos que tengáis los ojos grandes tened en cuenta que los ojos siempre se potencian cuando bajáis la barbilla o sea si tenéis unos ojos bonitos y bajáis un poquito la barbilla y miráis a cámara simplemente de bajar un pelín la barbilla y mirar a cámara todo crea como mucha intensidad pero sobre todo tenéis que tener cuidado porque si bajáis demasiado da la sensación como un poco de desafianza ¿no? o sea esto es muy desafiante desde mi punto de vista ¿vale? y sobre todo también tenéis que tener cuidado la gente que tenéis a lo mejor la cara un poco redondita o la cara un poquito cuadrada de que no subáis mucho la barbilla que hay mucha gente que es como muy así porque eso se pronuncia muchísimo en la foto y luego eso no se puede arreglar ni con Photoshop ni nada porque queda muy raro ¿no? o sea tú una cara que sea redonda pero que la tengas así completamente recta así que luego puedes con Photoshop que no es lo más adecuado pero bueno siempre se puede estilizar un poquito pero como subas así se te marca muchísimo la mandíbula se te hace como muchísimo más grande ¿vale? vale aquí por ejemplo la pose que ha hecho a mí me ha gustado o sea es una pose pues que está muy guay ¿no? imaginaros que por ejemplo esto es un e-commerce y quieren mostrar el vestido pero no lo quieren no lo quieren poner solo en la web o por ejemplo esto es un lookbook ¿no? de que mira la marca Maripilli ha hecho Maripilli Moda ha hecho este vestido y luego ha hecho esta chaqueta por lo tanto pues bueno pues esto sería una foto de lookbook porque te está mostrando la combinación de cómo queda la gabardina o el abrigo con el vestido ¿no? y la verdad es que queda muy bonito el actin ese que has hecho de abrirlo y dejar caer las manos para que se vea bien la silueta del vestido la forma del vestido pero se vea también lo que es la alargada de la chaqueta ¿ves? esto es lo que decía ¿ves? lo que decía de la cabeza para arriba esto no estiliza a nadie o sea esto como no es una foto un poquito más artística que subas la cabeza del palo mira que chunga soy pues no estiliza a nadie o sea la verdad es que no ni tan arriba ni tan abajo ¿vale? y sobre todo que aunque vosotros estéis posando de frente o sea completamente de frente siempre podéis inclinar la cabeza un poquito a los lados para que no sea todo de frente ¿vale? o sea para que el cuerpo pueda estar de frente pero vosotros veis un pelín el perfil ¿vale? eso también es muy importante vale vamos a hacer otra con estos tips ¿vale? vamos a hacer otra pruebita ¿vale? a ver qué tal vamos a hacer una ponte un poquito de perfil acérdico todo el cuerpo ¿eh? sí todo el cuerpo sí ahí está vale pon un poquito el pie así eso es vale y ahora vamos a hacer una mano en el bolsillo la otra relajada ¿eh? relajada ¿vale? vale muy bien y la otra como haciendo un poquito así en el abrigo es eso saca un poquito la rodilla que se vea la rodilla ahí un poquito ¿vale? y relaja el cuerpo ¿vale? relajate ¿vale? mira aquí subo un poquito la rodilla vale aparta un poquito el pelo de la cara vale esto es lo que os comentaba un poquito de que no tengáis el cuerpo 100% recto hacia adelante o sea 100% recto hacia hacia el frente ¿no? hacia el fotógrafo simplemente como un poquito como se le dice tres cuartos ¿no? o sea de que estéis giradas un pelín para que no sea una perspectiva completamente plana frontal esta foto me gusta mucho lo único que no me gusta es esta mano pero esta ya veis como ha mejorado en comparación a esta o sea ya podéis ver la mano como ha mejorado o sea la perspectiva tiene que ser esta si la mano la mano o sea si el bolsillo te queda muy alto dobla el codo pero no dobles la muñeca ¿vale? a mí esta foto me gusta simplemente es esta mano me molesta esta mano o sea a mí personalmente como fotógrafo me molesta o sea no las cogería por la mano esto me gusta me gusta mucho como se ve la silueta del cuerpo y me gusta la cara la cara la veo mejor aquí sí mirad los ojitos aquí ya pues como un poquito más cerrados acordaros el viento de tramontana que os pega en la cara o de donde viváis el vientecillo de la mañana la brisa marina y y ya os digo por lo demás lo veo muy bien ¿tú cómo te ves? ¿pero te ves mejor que en esta? la verdad es que sí vamos a ver una de mira por ejemplo esta y esta esto me parece que por ejemplo para un imaginaros que le ha tocado hacer una campaña o un loopbook de lecería o sea esto sería too much pero total pero esto sí esto encajaría muy bien ¿ves? en cuanto bajas la barbilla es demasiado sí el pelo aquí muy bien esta foto me gusta vamos a intentar repetirla y vamos a ver qué hacemos con esa mano ¿vale? venga relaja los hombros relaja los hombros más relajada ¿tú lo notas? cuando te digo más relajada ¿lo notas? sí pero bueno ¿dónde lo estás haciendo? pero son ¿verdad? cuando relajas es como que dejas caer los brazos y como que que o sea que dices ¡buah! me quita un peso de encima haz eso ponte el pelo así relaja otra vez ¿vale? mira para acá haz el pelo ponte el pelo simplemente haciendo un gesto también como que se relaja más esta me parece bonita también me gusta el perfil queda muy bonito mira qué perfil más bonito la mano la mano me gusta como está el brazo aquí ahora ya me gusta eso es aquí la pierna la pierna poniendo el pie un poquito para adelante de puntilla hace esta forma para estos vestidos ceñidos también va muy bien porque estiras el tejido y evitas que se hagan muchas muchas arrugas y yo lo veo bastante bien esta me gusta me gustaría más a lo mejor que la mano no estuviera tan así sino que fuera como algo un poquito más sutil más suave pero aquí ya gana mucho perfil muy bonito se ve muy bien vale quítate la chaqueta ahora vale ¿cómo te la regulas con la chaqueta ahora? como la si si tienes que hacer con la chaqueta sin tirarla solo como la a ver baja la barriga un poquito hace así con la mano abre el codo abre el codo un poquito vale vale hace así con la chaqueta como si la dejaras caer al suelo sí con el brazo a ver fuera con las manos como le dije a ella como si estuvieras así vale baja la arma baja la arma y ponga un poquito así si te estuvieras que tal eso vale perfecto venga ahora tú de momento de momento te voy a hacer una así ponte como tú quieras bájate el vestido un poquito eso y gírate un poquito hacia allí eso vale quítate la chaqueta ahora ¿vale? una así y ahora es así ponte como si te la estuvieras sacando la cintura por las mangas como si te la estuvieras sacando la cintura como si te hicieras un nudo a eso es hace el nudo hace el nudo vale ¿qué hacer con una chaqueta en un shooting? a ver bueno esto por ejemplo está ultra mega forzado pero mucho mucho pero bueno lo bueno es que la modelo se da cuenta eso es bueno porque se ve y lo corregirá entonces eso está muy bien vale lo de la expresión corporal ya lo va pillando un poquito lo del tema de la pierna y todo eso lo de la chaqueta no queda mal al hombro a mí realmente esta foto así cortadita me me cuadra más que de otra forma algo así me cuadra más que de cuerpo entero esto va a gusto o sea a lo mejor a Oli le dice pues a mí me gusta entera bueno esto es intentando coger un poquito pues eso ¿no? el 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 detalle del del movimiento ¿no? que esto se hace muchas veces pues cuando estás disparando en estudio pues oye hazte el gesto de de tocarte el pelo y vas tirando como un poco ráfaga para ver si pillas alguna white esta la veo un poquito mejor me gusta su cara quizás el brazo está demasiado abierto pero bueno bueno lo de la chaqueta en el suelo la verdad es que bueno en un cliente a lo mejor no pero en una editorial a lo mejor sí ¿no? a lo mejor pues tirar así la chaqueta yo lo hago mucho a mí me gusta mucho tirar la chaqueta por el suelo y luego esta por ejemplo aquí fijaros lo de la mano un pelín más delicado porque esa mano parece como demasiado así pero por ahí van los tiros la cara me gusta la boca me gusta respira naturalidad los ojos quedan muy bonitos aquí con la luz y la expresión del cuerpo me gusta bastante yo quizás esta yo sí claro aquí es de si corto las rodillas o sea si corto por las rodillas por aquí me cargo la largada de la chaqueta entonces eso ya es un poquito a gusto del cliente también a ver esta pose esto no la hagáis nunca esto es muy 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 queda muy mal ¿vale? pero la he dejado y te he visto y no te he corregido para que lo vean ellos esta por ejemplo pues bueno pues aquí han mejorado mucho la cara desde el principio o sea lo veo lo veo muy muy claro que la cara se ve como con con una naturalidad bastante guay bueno bien lo de la piernecita mola ojo con la mano la mano que no sea un puño cerrado bueno vale y aquí esta cara así como medio de sorpresa a mí me gustan estas caras ¿no? imaginaros que se está como poniendo atando la chaqueta y dicen eh y mira cámara y se queda como un poco esta foto está guay esta ya es demasiado es que claro el problema tuyo es de que tú tienes un pelazo tienes un pelazo que tienes que tener mucho cuidado en los shootings porque es que tienes un tanto pelo y llama tanto la atención que pierdes atención tú entonces tienes que encontrar la manera de que el pelo no llame más la atención que tú sobre todo que la cara se te vea despejada ¿no? esta por ejemplo tiene la cara así un poquito para arriba pero bueno no está mal tampoco no sé más o menos esto es lo que hemos podido ver que se vea un codo ¿está mal o...? hombre queda antiestético no sé o sea a ver esta foto yo por ejemplo es completamente descartable primero porque la mano queda como rara y como que la ha pillado haciendo el gesto yo mi intención era de que a medida que se iba tocando el pelo fuera tirando algunas fotos para ver si tenía la suerte de coger alguna foto que estuviera bien ¿no? pero sí esto queda muy raro o sea que es que simplemente visualmente que tú hagas así ya queda raro porque queda como un muñón ¿sabes? realmente no queda como algo y eso pasa muchas veces incluso con las piernas según que pose que pongáis hay poses que a lo mejor si dobláis una pierna y no se ve el pie puede dar una sensación de que te falta una pierna o algo de eso entonces los codos los codos sí que es verdad que hacer así no es... claro tú haces una foto así y se ve los codos y parece que no tiene mano claro hacerla así por ejemplo es demasiado abierto el brazo porque es como muy muy de axila ¿no? pero sí que bueno pues el gesto de hacer un poquito así pues es buscar el punto en el que no sea ni muy abierto ni muy cerrado pero que quede bien pero claro si es así no si es así no yo quería hacer una pregunta yo tengo los ojos verdes cuando me hacen fotografías ¿por qué no sale el color? es una duda que tengo eso depende de la edición que utilice cada fotógrafo y también de la luz si te hace por ejemplo una foto a contraluz tus ojos nunca se van a ver del color que lo tienes o sea realmente para que tu color se vea bien tendría que ser una foto en que la luz te diera un poquito como de frente o de lado para que se te viera bien y luego también depende del fotógrafo como edite porque muchas veces los fotógrafos lo que empiezan es a meter filtros y a jugar con las colorimetrías de los programas para cambiar las tonalidades para darle a las sombras más azul y todo eso y eso hace que cambie el color de los ojos la mejor manera para potenciar un ojo sobre todo un ojo claro es que la luz te incida un poquito hacia el ojo para que brille pero es igual que un ojo negro o sea si tú haces a contraluz pues claro la luz te viene de detrás y tú estás haciendo la cara en sombra por lo tanto no hay brillo en el ojo perfecto gracias hola hola Vera mi pregunta es del 1 al 10 ¿cómo te mal está sonreír? porque aunque no digo en un book en todas las fotos pero en alguna foto sonreír ¿estaría mal? no para nada yo estoy todo el día sonriendo sonriendo y de repente allí llegan serias todas a ver depende también de la sonrisa que tengas hay gente que dice yo soy súper feliciana y se ríen y dicen quédate seria mejor ¿sabes? pero por ejemplo si tienes una sonrisa bonita o sea porque es que ya simplemente por ejemplo si a mí me viene una chica y me dice oye yo quiero sonreír en las fotos y le veo la sonrisa y no es muy agradecida yo voy a pensar cuando mande esta foto a su booker me va a decir Rubén esta foto no la quiero ¿por qué has cogido esta foto? entonces claro yo tengo que enviar algo que demuestre que bueno mi trabajo tanto a nivel fotográfico como de coach ¿no? entre comillas para guiar a la modelo por lo tanto el tema de sonreír si tienes una sonrisa a ver que el 80-90% de las personas la tiene bonita pues no está nada de mal de hacer una sonrisa siempre que no sea forzada pillándola un poquito de infraganti ¿no? un poquito robada ¿no? la típica yo siempre hago mucho el idiota en las sesiones porque cuando tiene una sonrisa pues me pongo venga ríete uy eso no me lo creo me pongo a reír ¿no? para que le entre un poquillo de risía de joder que tonto el tío este y esa es la sonrisa bonita porque si no es como muy ¿sabes? como muy demasiado forzada claro sobre todo depende también del mercado o sea hay mercados que por ejemplo quieren todos serios yo que sé a lo mejor tú te vas es que depende ¿no? o sea también si es una agencia más fashion o una agencia más comercial pero por ejemplo en Holanda se llevan mucho las sonrisas o sea es muy de sonreír ¿no? pero depende del mercado y de la y también del book que tengas si eres más comercial pues una sonrisa va bien pero si eres muy fashion a lo mejor pues relájate un poco vale gracias gracias pues ya lo tenemos hasta aquí ha sido super guay ¿no? creo que ha sido muy enriquecedor para todas creo que habéis aprendido un montón con Rubén porque como ya os he dicho antes es un crack muchas gracias Rubén muchas gracias Rubén muchas gracias Rubén Gracias por ver el video.